Hola, mi nombre es Sofía Isaza, Germán Sarmiento, Laura Viviana Ávila, Juan Felipe Camelo Cancino, Miguel Ángel Lajos y Carlos Melo y nuestro proyecto es Impact. Un proyecto desarrollado a las bases de la filosofía cradle to cradle o de la cuna a la cuna y el concepto de economía circular aplicado a la industria de la moda e incursionando las tendencias en show fashion y moda sostenible. Nuestro proyecto pretende revolucionar e innovar en el sector restil a través del uso de nuevas formas de confeccionar las prendas con materiales reciclados y que presenten una disminución de la contaminación por residuos plásticos. Impact es una línea de ropa confeccionada en telas hechas a base de material T o de la talapra de polietileno, un tipo de plástico utilizado comúnmente en botellas de vida de consumo masivo y que al año representan alrededor del 10% de desechos en Colombia. Esta línea de ropa es innovadora, no solo por su composición sino también por el concepto que existe detrás de la marca. Impact es una empresa que logra integrar de forma sostenible a nivel social, ambiental y económico todos los eslabones de su cadena productiva y así brinda a sus clientes un producto amigable con el medio ambiente. En Colombia cerca del 85% de las personas se interesan por el material de las prendas que usan y alrededor del 72% se interesan por comprarle a empresas con un alto nivel de responsabilidad social y ambiental. Por ello, nuestros consumidores son las personas entre los 25 y los 34 años, interesados en la moda sostenible que residan en Bogotá, que sean ciudadanos digitales y tengan gustos minimalistas en cuanto al diseño. Nuestro modelo de negocio se basa en una tienda virtual con 5 puntos de distribución físicos autorizados como boutiques, tiendas de ropa y adoulets ubicados en Usaquén, Chapinero, Contibón y SUB. Dentro de nuestras estrategias de innovación y creación de valor para el cliente hemos diseñado una metodología de reutilización de las prendas usadas, que por un lado nos permite brindar una garantía de por vida a nuestros clientes quienes podrán devolverle sus prendas y obtener descuentos para su siguiente compra, lo que funcionará como estrategia de fidelización. Y por otro lado será la forma en que el proyecto implementará el concepto mencionado de economía circular al reutilizar las prendas de vueltas por los clientes o en materia previa. Para la promoción, distribución y venta de nuestro producto contamos con una completa estrategia de mercado y comercialización basada en inbound marketing y el posicionamiento de marcas pasivas. El insumo principal para nuestras campañas publicitarias es nuestra pasión por la sostenibilidad y el valor compartido y gracias a ello crearemos intereses en nuestros consumidores no solo por nuestros productos sino que también por nuestra filosofía. Adicionalmente contamos con una estrategia de producción y logística organizada que al ser integrada con las estrategias de mercadeo llevarán a la empresa a alcanzar su punto de equilibrio en menos de dos años. Nuestros principales competidores son Naut, Ecoalf, Fabricato y Non-Toxy Fashion, empresas dedicadas a la moda sostenible en Bogotá. Sin embargo, Impacto será una marca pionera en la integración del concepto de moda sostenible integrada al desarrollo de prendas como material PET reutilizado en Colombia. Impacto revolucionará en el sector de la moda y se posicionará como una eco marca en el país. Gracias.